7 cosas que quizá no sabía sobre Hitler Sabias que No nació en Alemania Adolf Hitler, nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, Amin, una pequeña aldea cerca de Linz en la provincia de la Alta Austria, no muy lejos de la frontera alemana, en lo que entonces era el Imperio Austro-Hungano. Hasta el 25 de febrero de 1932 no consiguió la ciudadanía alemana. Sabias que Era adicto Hitler, era un gran hipocondríaco, afirma un informe militar secreto de Estados Unidos. Según el documento de 47 páginas, el Führer ingería tranquilizantes para conciliar el sueño y se atiborraba de estimulantes para mantenerse despierto durante el día. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, según los informes, fue particularmente adicto a la metanfetamina, una de las drogas más adictivas que se administran comúnmente a los soldados alemanes en el frente. Sabias que Tenía una dieta estricta Margot Wolf, una mujer obligada durante la guerra a convertirse en una de las catadoras de Hitler. Relató en varios periódicos los dos años de su vida durante los cuales estuvo al servicio del Führer. Responsable de degustar sus platos para detectar cualquier rastro de veneno, la anciana contó el régimen ultra estricto que se autoimpuso el líder nazi. Hitler era vegetariano, consumía principalmente productos frescos, espárragos, guisantes, ensaladas y arroz. Y se abstenía de fumar y beber alcohol. Al parecer, Hitler quería combatir así sus problemas estomacales y sus gases olorosos. Sabias que La leyenda del testículo único era falsa en 1968. Un periodista ruso reveló los resultados de la autopsia realizada por los soviéticos al cadáver parcialmente quemado de Hitler tras su suicidio el 30 de abril de 1945. Un comentario le llamó especialmente la atención. Los médicos no habrían encontrado rastro de su testículo izquierdo. En 2015, El profesor Peter Fleischmann de la Universidad de Erlangen-Nuremberg asegura que los documentos señalan que uno de los testículos de Hitler estaba probablemente poco desarrollado. Eso es lo que señala el examen médico al que se sometió a Hitler durante su estancia en la prisión de Landsberg en 1923. En vida del dictador circulaban rumores de que había perdido un testículo por una herida de guerra. En cualquier caso, sea por la razón que sea, podría explicar la difícil relación con su sexualidad que al parecer mantenía Hitler. Sabias que Dormía en el momento del desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 los aliados desembarcaron en masa y por sorpresa en las playas francesas de Normandía, con los alemanes esperándolos mucho más al norte, en el departamento de Paso de Calais. Y mientras ocurría esta gigantesca operación militar, Hitler dormía. Ninguno de sus generales se atrevió a despertarle. Sabias que Fue nominado al Nobel de la Paz Adolf Hitler fue nominado al Nobel de la Paz en 1939 por el legislador sueco E.G.C. Brandt, quien dijo más tarde que era sarcasmo que nadie entendió. El socialdemócrata sugirió al Comité Nobel Noruego que otorgara el premio a Hitler, alegando su ardiente amor por la paz. Sabias que Se casó menos de 40 horas antes de suicidarse Hitler, se casó con Evo Brown en una breve ceremonia civil en el búnker del dictador el 29 de abril de 1945. Ella tenía 33 años y el 56. 36 horas después, ambos se suicidaron dentro del búnker, el de un disparo, ella ingiriendo cianuro. 3 Libro Walla Graixa 1 3 2 Esto Lo 3 다 4 2 4 4 7